evangelio del día miércoles quince de junio se contempla en el evangelio según san lucas capítulo 6 versículo del 36 al 42 dice así en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén sed pues misericordiosos así como también vuestro padre es misericordioso no juguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados perdonad y seréis perdonados dad y se os dará dad abundantemente y se os echará en el seno de una buena medida apretada y bien colmada hasta cuando se derrame porque con la misma medida con quien midieréis a los demás se os medirá a vosotros proponía les asimismo esta semejanza por ventura puede un ciego guiar a otro ciego no caerán ambos en el precipicio no es el discípulo superior al maestro pero todo discípulo será perfecto como sea semejante a su maestro más tú porque miras la paja en el ojo de tu hermano no reparando en la viga que tienes en el tuyo o con qué cara dices a tu hermano hermano deja que te quite esa paja del ojo cuando tú mismo no hecha de ver la viga en el tuyo hipócrita saca primero la viga de tu ojo y después podrá ver cómo ha de sacar la paja del ojo de tu hermano palabra del señor gloria a ti señor jesús a ti señor jesús a ti señor jesús Gracias por ver el video.